El resumen del juego, aquí están los tomateros en un duelo de picheo entre Anthony Vásquez y Javier Solano, tomaron ventaja en la quinta entrada, aquí está Betancourt que por poco y es expulsado, que sí se fue expulsado, fue Daniel Castro. Más adelante vendría el equipo de Culiacán con la reacción, de esta manera Román Aliz Solís agarró al cuadro adentro y conecta el imparable para traer a Jomas Salas y poner el juego 1 a 0. En la sexta Culiacán alargó la ventaja, anotando dos veces, primero Fuentes con su tercer palo de la campaña y luego vendría una carrera bien fabricada por los tomateros de Chepe, por Elizalde. Sí, con su robo de base y finalmente entraría un juego donde hubo bastantes imparables por parte de Águilas de Mexicali, conectaron 12, 11 de los tomateros de Culiacán pero también hubo una constante en este encuentro, batearon casi nada con gente impulsada a notar Daniel Castro fue votado, fue expulsado, protestar bolas y strikes. De 9-1 se fue Mexicali con corredores en posición de anotar y tomateros de 7-1. Y un hit en 7 oportunidades con hombres en posición de anotar que fue el de Solís. Y Mexicali de 9-1. Y aquí está el final del juego.